Buenos días, bienvenidos a nuestra muestra de estimulación musical temprana. Felices y llenos de entusiasmo queremos mostrarles un poquito de todo aquello que hicimos este año. Hay actividades que son maravillosas, que nos hubiese encantado compartirlas, pero para observar a los bebés, sobre todo más pequeños, y sus gestos, mirada o atención, deberíamos ser muchos menos de los que hoy estamos aquí. Los bebés de los seis meses que ingresan algunos, inician la clase con un saludo personalizado, con el nombre de cada uno, y la señora les ofrece sus manos, para hacer junto a las manos de ese bebé, un saludo que marca a la vez un movimiento rítmico específico. Ese, yo le ofrezco mis manos para saludarte, porque sé que vos podés, que vos querés, y las respuestas de ellos, entregándotelas, mirándote y esperando ese ritmo que siempre marcamos, es tan mágico, se crea un momento de paz, de concentración y comunicación, que no dejo de maravillarme y de pensar, wow, si ellos son capaces de responder, poder, así, en algo tan simple, pero bien marcado, donde no es solo un saludo, sino una espera, para un movimiento de un determinado ritmo. ¿Cuántas cosas más puede un bebé o un niño hacer y no lo sabemos? Por esto que apunto, con esto apunto, a que no subestivemos a los niños, les digo a todos los papás, a ustedes también como abuelos, tíos, pueden muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Y no dejen que ese despertar se detenga, sigan buscando momentos de encuentro y aprendizajes a sus hijos. Disfruten, denle paz en lo que ellos logran, denle confianza, yo sé que vos podés, y obviamente no hace falta decirles mucho amor. A comenzar, a disfrutar, y suerte. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudirnos, vamos. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a marchar, marchando, vamos. Eso, vamos. Eso. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a marchar, marchando, marchando. Eso, muy bien. Saltando, vamos. Muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos cada uno a su lugar. 1, 2, 3 y 4. Wow, nos tapamos los ojos para averiguar qué compositor es el que va a sacar el señor. A ver, nadie puede mirar, nos tapamos, nos tapamos. No vale hacer trampa, ¿eh? No vale hacer trampa, por ahí veo manos con dedos abiertos. Allá, tapense. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién? Rosal, excelente, muy bien. ¿Y cuál es la obra de vos que trabajamos? Una frase de cuatro palabras. La pequeña serenata nocturna. Muy bien. ¿No tapamos los ojos? Nadie puede mirar. Ya. Nadie puede mirar, no van a hacer trampa, ¿eh? A la 1, a las 2. Ah, no vale, está muy malo, vean la flecha. ¿Quién es? ¡Bibaldi! ¡Bibaldi! ¡Muy bien! ¡Aplausos! La primavera de Bibaldi es la que nosotros jugamos con la pelotita. ¿Cómo se llama? La primavera de Bibaldi. La primavera de Bibaldi, muy bien. Va la tercera. ¿Metamos los ojos? ¿Quién es? Nadie puede mirar. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Ya! ¿Quién es? Pero... ¡Suzuki! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, si nunca perdimos mucho, era alegro a la princesa y el príncipe, un bracito adentro, bueno, un montón de canciones. Y nos queda uno que es muy serio, pero que hoy en día nos hace divertir un motor esta música. ¿Qué es muy serio? ¡Metón! 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 ¿Nos tomamos los ojos? ¡Nadie puede ver! ¡Listo! ¡Y ya! ¡Betove! 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 ¿Y cómo se llama la obra de Beethoven? ¡Betove! La marcha turca. ¡La marcha turca! ¿Lo preparamos para dirigir la marcha turca? ¿Preparamos nuestros dedos índices que son cuantos? ¡Uno y dos! ¿Preparados para dirigir? ¡Vamos, Pedro! ¡Beta! ¡Listo, eh! ¡Atenso! ¡Betove! Podemos decir lo que podemos lograr. ¡Sumir la marcha turca! ¡Otra timbra! ¡Ï! ¡Vamos a los dedos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a los dedos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Manco! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ex 110! ¡Atención! 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 Y ahora se va a la lucha, se va con el dedito, se va caminando lejos, se va bien, eso, se va, se va para adelante, así que se lucha, así que se lucha, eso, bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora nos dejamos a todos los que siempre han salido nuestro, nos dejamos allá y los bebés, los que están allá y los que están allá se quedan sentados, los bebés los levantamos para caminar. ¿Preparados? Vamos a caminar, profe, cuando quiera empiece. Caminando, caminando, vamos a pasear. Caminando, caminando, vamos a pasear. Caminando, 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 vamos a pasear. Vamos a empezar así, miren. ¡Rapidito! ¡Prepáralos! y como nos cansamos de tanto correr ahora vamos a ir muy lejos a la una, a las doce, a las tres ya muy cansados, muy cansados vamos a pasear y terminamos rapidito, rapidito, rapidito vamos a pasear muy bien, excelente y ahora saben que ahora vamos a hacer una canción que mientras hay música, cogemos cuando no hay música, todos nos quedamos quietinos nadie se puede mover preparados, listo y lo feo a lo que es preparados, vamos vamos los pichos ¡Gracias! 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 Subimos una escalera a ver un escalera. Tu, 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 tu. Preparamos, ¿sí? Caminando. ¿Preparamos nuestras maquetas? Caminando, caminando, vamos a pasear. Caminando, caminando, vamos a pasear. ¡Fuerte, vamos! Caminando, caminando, vamos a pasear. Caminando, caminando, vamos a pasear. Y ahora miren, como estamos muy vacunados, mirad eso, así, mirad, rapidito, preparados. Y rapidito, rapidito, vamos a pasear. Profe Luis. Y ahora, ¿sí de qué? Estamos muy cansados. Y para hacerlo muy lento, vamos a ir para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Sigue, a ver. Muy cansados, muy cansados, muy cansados, vamos a pasear. Muy cansados, muy cansados, vamos a pasear. Y ahora, vamos a tocar música. Vamos a hacer música. Mientras hay música, tocamos. Si no hay música, ¡pum! Nos convertimos en caracol. ¿Sí? ¿Preparados para tocar? Ahí vamos, ¿no? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cuántos caracoles! ¡Estoy muy cansada! ¡Ah! 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 ¡Ambará! ¡Ambarstenes de la sidra! ¡Ambar en la perspective! ¡Y en la década! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ah! Caracol, caracol, salga tus cuernos al sol y verás, caracol, cuantas cosas hizo Dios mil bichitos de colores, mil bichitas cabizas y bonito caracol, y bonito caracol ¡Salud Susuki! ¡Bravo! Muy bien Atención Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos ¿Listo? Atención Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Salta los conejos, frente al espejo, da una vuelta y se va. Salta los conejos, frente al espejo, da una vuelta y se va. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos, cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Todos los conejos dan la vuelta y se van, como es la caña, como es la caña, como es la caña, todos los conejos dan la vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos, cerquita, 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 muy lejos, tiramos los besos, todos los conejos dan la vuelta y se van. Tiramos los besos, tiramos los besos, todos los conejos dan la vuelta y se van. ¡Excelente! Y ahora vamos a dejar el lantico, vamos a sacar el lantico y vamos a agarrar nuestros peluches. Vamos a agarrar nuestros peluches. ¡Eso! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vengamos! 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 Aquí necesita, sino a un palo más grande, el lucho. Los demás, aún más, porque vamos a hacer el hito benito. Aquí nos falta. ¿Alguien le falta? ¿Listo? ¿Preparados para bailar hito benito? Ahí vamos, ¿no? Esta es una canción que en realidad es para que bailen sus cantos. ¿Sí? ¿Sí? Voy a cantar a mi lito benito, lito benito. Lito benito, lito benito, voy a cantar a mi lito benito. Listo, bajamos rapidito. ¿Cuándo bailamos y nos aplastamos? ¡Qué bien la pasamos! ¡Qué bien la pasamos! ¡Cuándo bailamos y nos aplastamos! ¡Juntos que bien la pasamos! Tengo un sojito, a ver. Tengo un relojito que cu cu me encanta, cu cu me encanta, cu cu me encanta, cu cu me encanta. ¡Qué bien la pasamos! Tengo un relojito que cu cu me encanta, cu cu me encanta, cu cu me encanta, cu cu me encanta, cu cu me encanta. ¡Qué bien la pasamos! Tengo un relojito que cu 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 Paraíba se prepara, se prepara vida. Puyo un beco, dolcito, chiquitito, a los sitios de los tatuados, y tocamos a las excepcionalidades. Un momento en el estado y el otro se prepara un plazo. ¡Farma! 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 ¡Far Mi poli, mi poli, cuando el mi poli me voy yo. Me voy para un lado, me voy para otro, me voy para delante, me voy para otro. Cuando el mi poli, mi poli, mi poli, cuando el mi poli me voy yo. En un caballito gris, el nene se fue a París. En un caballito gris, el nene se fue a París. Primero al pasco, al pasco, al pasco, después al trote, 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 y luego al pasco. Mamá, papá y el tío Juan se fueron al pueblo a comprobar. Mamá se cayó, papá, papá se cayó. Y el tío Juan, papá, 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 papá. Corrió muy bien. ¿Y saben quién viene que me olvidé? Así que ahí desestados van a tener que ser. Se quedan ahí. Uno que está por ahí Uno que está por acá Que alguien me lo dejé en el camino Me olvidé ¿Quién es este? Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Se desrió Y en la cama Estornudo Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Se desrió Y en la cama Estornudo Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Se desrió Y en la cama Estornudo Paco Paquito Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Se desrió Y en la cama Estornudo Paco Paquito Salta el charaquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Se desrió Y en la cama Estornudo Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Salta el charaquito Salta el charaquito Se desrió Y en la cama Estornudo Paco Paquito Salta el charaquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Se desrió Y en la cama Estornudo A... Chis Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Se desrió Y en la cama Estornudo A... Chis Se desrió Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Salta el charaquito Y en la cama Estornudo A... Chis Paco Paquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Estornudo Salta el charaquito Y en la cama Estornudo A... Chis Paco Paquito Salta el charaquito Salta el charaquito Pero se moja Los zapatitos Paco Paquito Salta el charaquito Salta el charaquito Y en la cama Estornudo A... Chis Muy bien Excelente Se repite la primera frase Salta el charaquito Salta el charaquito Salta el charaquito Salta el ch missions Salta el charaquito Val ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Guau! ¡Cielo! Atención! Escucha la música. ¡Uhhh! ¡Vamos, esas campanas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Preparados y adentos ¿eh? ¡Muy bien! Agarra cada uno su tambor y el finito se va a acertar allá, ¿sí? Listo, más fuerte, más fuerte. Listo, y paso, paso. Un, dos, tres, coro, 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 cor y vamos 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 eso vamos muy bien adentro 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 pasitos vamos 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 muy bien vamos 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 Solo si la señor no abre nada, vamos a ver si está capaz, procede cuando quiera. Vamos a ver, vamos a ver si está capaz. Vamos a ver si está capaz, procede cuando quiera. Vamos a ver si está capaz, procede cuando quiera. Vamos a ver si está capaz. 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 Vamos a ver si está capaz de quitar. Vamos a ver si está capaz. Vamos a ver si está capaz. ¡Vamos! ¡Una más! ¡Eso! ¡La última! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Y... ¡Ay, carlita! ¡Pom! 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 ¡Pom Paso, paso Paso, paso Prueba cuando quiera Eso, vamos a la rarita, vamos Paso, paso Paso, paso Paso, paso Paso, paso Eso, muy bien Uno, dos, tres, cuatro Y que viene la vuelta Eso, muy bien, que nos va a dar la hermana, que nos va a dar la hermana Si nos va a dar la hermana Paso, paso Paso, paso Muy bien, paso, paso Muy excelente Uno, dos, tres, cuatro Vamos adentro, adentro Listo, ya Chau, 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 chau Chau, 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 chau Nos saludamos todos Hola Hola, hola Vamos, muy bien Vamos atrás Y, dos, tres, cuatro Saludos Saludos Con la hermana Eso, muy bien Y terminamos Para así Volvemos a nuestro lugar Paso Cada uno a su lugar Caminando Paso, paso Cada uno a su lugar Paso, paso Perro se quema Perro se quema Y todos nos volvemos a cada uno a su lugar Paso, paso Acá, acá, acá Acá, ya chingueva Aquí, amor A ver, estamos más chiquitos Eso Vamos a hacer, Luis Atentos, ¿no? Bien estocado todo para pasar Dejo un pasapadita Y así seguimos Vamos, vamos Aventos Vamos Aventos 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 Excelente, ¿quién sigue? ¡Ven hoy! ¡Vamos! ¡Ven hoy! ¡Vamos! Pasamos al máximo. ¡Ven a máximo! Toma máximo, dale. ¡Vamos! Un, dos, volvemos a empezar. Empezamos con la vuelta. ¡Ven hoy! ¡Ven hoy! ¡Ven hoy! ¡Excelente, muy bien! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos con sal! ¡Vamos aquí! ¡Mirad a las tres! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro, dos, cuatro, 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 dos, cuatro. ¡Ya! ¡Lexcelente, muy bien! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ve muy bien! ¡Nos vamos a acercar! ¡Eso! ¡Se ve muy bien! Muy bien. Jalo de lado. Vamos, eso, muy bien. Calecita. Eso, muy bien. Atención. Cuando fuimos arriba, nos miramos por abajo. A ver, arriba. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, arriba. Muy bien, eso. Arriba. Arriba. ¡Uy! ¡Esto fue en la plaza! ¡Alto, me vales! ¿Preparados para subir al tobogán? Sí. Nos agarramos de la baranda del tobogán. A ver, preparados. Dale, mirando para allá para la gente. Venga, yo me voy a poner acá. A ver. Subimos. Eso. Arriba. Nos agarramos. Dos. Dos. Subimos de vuelta. Vamos. Subimos de vuelta. Subimos de vuelta. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba. Volvemos. Arriba. Último. Último. Vamos. A ver. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba y terminamos. Último. 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 ¡Excelente! ¿Y saben qué? Como los chicos estaban tan contentos en esa plaza, terminando haciendo una ronda. Vamos a hacer una ronda. Último. 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 Que lo quieran. ¿Ven? Esta ronda nos puede decir cualquier cosa que está haciendo porque nos dice. Fuerte profeta. Más fuerte. Fuerte paseta. Abajo. Ahí. Eso. ¡Excelente! Atentos. ¿A ver qué nos dice esta ronda? A ver. ¿Vamos? ¡Eso! ¡Eso! Y ahora me parece que esta ronda quiere que nos vayamos arriba hasta el pecho. Vamos a ver si es así. ¡Arriba! ¡Eso! Subimos con la escalera y apoyemos a bajar. Volvemos. ¡Eso! 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 ¡Excelente! ¡Eso! 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 Me prepara que ahí voy. ¡Eso! 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 ¡Sor.\ ¿Qué dijo? Atentos, vamos a hacer silencio para que se pueda escuchar el metálogo porque hay unos sonidos ¿Sí? Maximo, vas a sentarte, corre ¿Preparado? ¿Sí? Fli, plak, fli, plak, cae la lluvia Fli, plak, fli, plak, sobre el mío Y llueve sobre el campo y llueve la ciudad ¿Sí? Y ustedes, varones, que llueva, que llueva, que llueva, sin parar Que llueva, que llueva, que llueva, sin parar ¿Sí? Profe cuando quiera, pero chifra Luis, espera un segundo Uno, hace dos ¡Ay, me gustó! Vale Empezamos, vamos Merita Ordia Andrés La bicicleta de la lluvia y llueve sobre el río y llueve sobre el mar y llueve sobre el río y llueve sobre el mar que llueva, que llueva, que llueva sin parar que llueva, que llueva, que llueva sin parar que llueva, que llueva, que llueva sin parar trinclan, trinclan, cae la lluvia trinclan, trinclan sobre el mar y llueve sobre el campo y llueve en la ciudad y llueve sobre el río y llueve sobre el mar que llueva, que llueva, que llueva sin parar que llueva, que llueva, que llueva sin parar ¿Saludamos? Dejamos aquí al cortón ¿Vamos a cantar? Caracol Hacemos el para derechas Este es nuestro súbito del prófeto que piamos ¿Listo y? Esperamos la introducción del piano Vamos ¿Vamos a cantar? ¿Vamos a cantar? ¿Ves? ¿Vos está listo? Más arriba, sí, lo sé Saludos a sus hijos, el profe Luis ¿Listo y? Muy bien El pocito lindo es un cortador Bueno, el pocito lindo es un corte Con su coche Con su regalita, con su regalita, con su regalita Con su coche, con su coche, con su coche Leo, su coche, con su coche, con su coche, con su coche El papá conejo, ¿hacemos a los Suzuki? 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 Y, y, y a los Suzuki? Bien, es необходí el papá meme, ¡s Rogueinated! ¡S달�ido,indo! ¡Vamos, Sanzido! ¡es el pájaro que entró aquí! ¿Qué cantamos? ¡La lombriz! ¡Buenísimo! ¡Saludos, Suzuki! ¡La lombriz! Música 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 A los papás, por elegirnos, por su buena onda, encontrando sus ganas de compartir con sus hijos un proyecto diferente. A los niños, por crecer juntos, a los niños, por crecer juntos a los otros, por demostrarnos que nada está acabado. Y ustedes pueden mucho más que lo que nosotros creemos, los adultos. Y obviamente al público presente, a los niños, por hacernos emocionar, hacernos reír y sentir tan niños como ustedes. Y a ustedes, el público presente, por darnos la oportunidad de mostrar lo que somos y sentimos en cada una de las cosas. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo año. ¡Muy de repente! ¡Muchísimas gracias! ¡Y al profe Luis! ¡Gracias, el padre! ¡Salud, chiquitos! ¡Ah, no nos gusta! ¡A transparency, elolente Profe Luis! Y vamos a terminar todos bailando. ¡Grantes, pero no grandes papás! ¡Grantes todos los que estamos aquí! Dice así Vamos a sentarnos todos para allá Dejo este micrófono por allá Que no lo necesito Cada uno a su lugar Y todos los chicos y los papás para el frente Y los, este, el público para allá Vamos, para que terminemos Eso Listo, la canción dice así Mis manos van a aplaudir 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 Ahora lo hacen ustedes A ver, mis manos van a aplaudir 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 Ahora dice, mis manos van a girar A girar A girar Los vamos a poner de pie Cuando yo les diga Vamos a marchar Y último Nos vamos a saludar Y así terminamos la jugada Con los chicos Todas las clases Y lo van a hacer ustedes Porque son hoy Parte de la clase Profe cuando quiera Fuerte Mis manos van a aplaudir Mis manos van a aplaudir 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 Mis manos van a aplaudir Mis manos van a girar Vamos Todos van a girar Van a girar A girar A girar A girar Mis manos van a girar Marchando Toma esa pierna Vamos Acá me viene A girar Mis manos van a girar Mis manos van a girar Mis manos van a girar Chau Chau, chau, chau Mis manos van a girar Beso para todos Beso para todos Y nos vemos el próximo año Aplaudir Aplaudir